Hola, soy Sara y hoy en la galería vamos a ver un cuadro muy gore visto por Caravaggio y por Gentileschi. ¿Tú de qué equipo eres? Estamos ante uno de los asesinatos más importantes de toda la historia del arte visto por dos pintores supermarrocos y superdramas. El cuadro se llama Judith Yolofernes y aquí tenemos a Judith, Judith está de aquí, que es la que está empuñando la espada y le está cortando la cabeza a Olofernes. Con este acto Judith está liberando a su pueblo y se convierte en la super heroína. El cuadro de la izquierda pertenece a Miguel Ángelo de Merisi, más conocido como Caravaggio, que lo pintó a finales del siglo XVI. Y el cuadro de la derecha pertenece a Artemisia Gentileschi, una fiel seguidora de Caravaggio. Ahora vamos con las diferencias, que es lo más importante, porque resulta que las personalidades de los artistas influyen muchísimo en las obras que realizan. Para empezar tenemos a Caravaggio, que a pesar de que era un macarra, era el niño malo del barroco, todo el mundo lo sabe, porque era un verdadero crápula, resulta que pinta a Judith de una manera bastante angelical, una chica muy joven que contrasta muchísimo con la avanzada edad de su sirvienta. Cuando miramos el cuadro de Caravaggio, lo primero que nos fijamos es en el pecho super reluciente, porque toda la luz impacta sobre el pecho de Judith. Es donde él quiere que veamos, quiere que miremos directamente lo guapa que es esta chica. El segundo punto que nos hace mirar son, siguiendo la línea de sus brazos, nos llevan a la espada y a la sangre que está empezando a manchar el colchón. Y sin embargo, la composición que ha creado Artemisia nos lleva directamente a que el punto más importante de todo el cuadro es la propia decapitación. De hecho, el cuadro está dividido por una larga diagonal que marca la espada. En conclusión, estamos ante los dos megaartistas más crudos de todo el barroco. Al número uno, Caravallista, y a su fiel seguidora, número dos. Pero tengo que decir que en este caso, creo que Artemisia le gana por goleada. Caravaggio parece haber idealizado demasiado la escena, la ha limpiado demasiado, y sin embargo, Artemisia la ha llenado con una crudeza, una frialdad y una cantidad de sangre chorreante en el colchón, que, desde mi punto de vista, es la ganadora. Gracias por ver el video.